Y así esto no te generaba nada, era difícil. Chicos, acá deberían aparecer las cosas. Yo no puedo estar remando y estirando. Me dicen estirá, estirá. Anotó puesta la cucaracha. Ahí está, ahí está. Ahí está, por favor. Bueno, vamos a leerlo. Ah, sí, clarísimo se lee. Pará, 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 yo te leo todo, te leo todo. Ah, estaba todo impreso, me dice por acá. Mirá, porque está acá, porque está impreso. Escuchá. Esto es un éxito. Bueno, comentariosdetelevision.com.ar. Lo tenemos a Nelson, que dice... Bueno, con ese nombre tampoco critiqué mucho, Nelson. ¿Por qué? Me parece un nombre canchero. Parece que televisión.com.ar sacó una nota que dice crítica, la fórmula anti-magazine. Bueno. Entonces, las críticas de Nelson. Por ejemplo, perdón, lo que se... Tengo que aprender a leer el primero. Ay, Dios mío. Lo que se le ve a Dalia abajo de los sobacos es transpiración. Así es, Nelson. No en el video, sino en lo que vi en el programa como a la media hora de empezado. Así es, Nelson. Dalia transpira. El programa malísimo, dice Julio. Bueno, buena onda, Nelson. Un beso. Venimos a hacerlo, a ver si puedes hacer algo mejor, querido. Seguramente podés, pero bueno. Un beso enorme a Nelson, que lo queremos. Mucho. Julián, que vuelva más Viviana, dice. Bueno, chicos. Gra, Gra, dice malísimo. Por favor, Rocasalvo, te perdonamos. Volvé. Chicos, basta con estas cosas de volver siempre al pasado. Si este programa lo levantan hoy, mañana todo el mundo va a tener su nombre que vuelva el gordo y la chivada. Es así. O sea, es claro que va a ser todo el mundo lo mismo. Leonino, se hubieran quedado en AM nomás. Bueno, pero sacaron de AM, chicos. Mauro, Dalia y Darío unos grosos. Bien, frescos, descontracturados. No agregues, eso lo dice. Eh, sí, te juro. ¿En serio? Unos genios. Mirá, por ahí. Me mató el chivo de Dalia. Éxitos. No se leen nada. Porque yo viste que en un momento hago PNTs. Sí, pero claro. Es por eso.